Estamos conectados y enredados y de alguna manera necesitamos de estas redes para conectarnos de alguna manera. Si bien tienen un lado positivo, hay estudios reales que justamente comparten que las personas cada vez se encuentran menos. Así que hoy vamos a charlar de todo esto. Pero bueno, vamos a arrancar hoy con una frase, es un fragmento muy cortito de un sabio que me encantó. Es algo muy cortito, pero a la gente generalmente le cuesta hablar de sí misma. Entonces vamos a empezar con este fragmento. Adelante, señor director. No olvide nunca esta frase. Lo más difícil del mundo, difícil, es conocerse a uno mismo. Y lo más fácil es hablar mal de los demás. Esto lo dijo Tales de Mileto, el siglo V antes de Cristo. Lo más difícil es conocerse a uno, descubrirse nuestra auténtica realidad, nuestra supraconciencia. Es lo más difícil. Y lo más fácil es hablar mal de los demás. Bueno, y por ahí viene la cosa de hoy. ¿No te pasa que a veces estás en una reunión y todos hablan, che, viste la serie de no sé qué, viste que bueno lo que pasó con, no, esto lo vi en un podcast, esto, no escuchaste el todo. Y al final vos decís, ¿en dónde estoy yo? ¿Cómo me relaciono con los demás? O sea, ¿tengo que estar conectado 24-7 para poder hablar de un tema? No, no, no es así. No es así. ¿Y sabes por qué? Porque la felicidad se convirtió en un fenómeno epidémico, de gran alcance y tremendo impacto en las sociedades. En las últimas dos décadas, la preocupación por el bienestar individual, las emociones positivas y el desarrollo personal ha dominado cada vez más los objetivos terapéuticos. Las estrategias de gestión, las intervenciones educativas, las políticas tecnocráticas a escala global. Bueno, moldeada y canalizada por la acción conjunta de la ciencia psicológica, una poderosa industria de la felicidad. La búsqueda de la felicidad personal se consolidó como un mandato social y moral, una búsqueda obsesiva, un negocio lucrativo y una forma de control altamente efectiva que disfraza su lógica consumista. Yo te digo una cosa, la vida no es 100% felicidad, la vida es poder aceptar que las cosas son de una determinada manera y está en nosotros buscar el lugar en donde nos sentimos más cómodos con el entorno y así transitar una vida en su justo medio. Ni feliz, ni bajón. La vida es simplemente como una montaña rusa, las bajadas pronunciadas, esas que nos hacen emocionar, la subida lenta nos prepara para el vértigo y la ansiedad, los giros que nos revuelven de arriba a abajo. Y en definitiva, lo interesante es que queremos volver una y otra vez a participar de ese juego. Eso es la vida, caminantes, disfrutar del paseo. Te voy a compartir ahora un fragmento que es un poquito más extenso, pero que viste que hace un tiempo se hablaba mucho de que fumar al principio estaba bien, era una moda, después estaba mal y después ahora está prohibido. Bueno, ¿cuántas cosas aparecen como algo ingenuo y después con el tiempo dice ¡Ah! Esto tenía un costo. Bueno, escúchate esto. Entonces, ¿cuál es el problema de la pantalla? Que hasta ahora se ha creído que es todo bueno. Te digitalizas, eres más creativo. Todo lo digital atrae mucho. Cuando te metes la pantalla a un niño desde muy pronto, pierde la capacidad o las ganas de realizar otras actividades. Entonces, si tú a tu hijo te gusta hacer con él una excursión al monte y se lo pasa bien, pero le regalas un videojuego, va a sentir más placer, se va a liberar más dopamina en el videojuego. Por lo tanto, el paseo le va a parecer aburrido y no va a querer ir. Es decir, los hábitos, las carreteras dopaminérgicas van liberando dopamina. Y algunos de los videojuegos, por ejemplo, están diseñados para captar la atención. Y generan mucha adicción. ¿Qué haría yo? Lo primero, no hay móviles en las escuelas. Es decir, no se deja entrar, no hay en los recleos, no hay en las clases, en los colegios en los que se ha empezado a hacer, en los institutos o en las escuelas. Hay muy buenos resultados porque si no, el cerebro está deseando la gratificación constantemente. ¿Quién me ha contestado? ¿Quién me ha escrito? ¿Qué noticia hay? El aprendizaje con distracciones es muy complicado. Si nosotros como adultos vivimos autodistraídos constantemente debido a este efecto de las distracciones constante, imaginemos en un cerebro que está en plena formación. Por otro lado, esos jóvenes están viendo imágenes constantemente de cosas, de personas y se comparan. El otro día leía una cifra recientísima de tres de cuatro chicos y chicas no se sienten a gusto con su cuerpo. Me veo gordo, me veo feo, me veo tal, me veo con granos. Y entonces tú te pones filtros. Y claro, cuando luego te miras al espejo hay frustración. Y cada vez que te metes en la pantalla, también nos pasa a los adultos, automáticamente te comparas. Esa es más guapa, esta es más delgada, esta es más deportista. Y la comparación va siempre vinculada a tristeza. Siempre que te comparas vas a ser más infeliz. Simple. Simple. En este último tiempo, porque uno puede estar escuchando el programa si no estás acostumbrado a, bueno, tocamos distintos temas y el camino también tiene que ver cuando dejamos de viajar y pensamos, ¿no? Yo en el camino me encuentro con personas que no están pendientes de las redes, que no son youtubers, que no están compartiendo sus viajes, sino que simplemente están viviendo. Bueno, y un poco en esta línea es que yo fui descubriendo, bueno, esto de poder compartir este viaje caminante con mis músicos, con esos músicos que me acompañan siempre que nos presentamos. Y es un momento también del viaje, juntarnos a ensayar, el tiempo que nos encontramos, compartimos cómo estamos, hablamos de la vida y ensayamos un poquito también. Bueno, esto que se va a presentar este año, que bueno, la verdad que estoy muy contento. Ahí me dieron la fecha, va a ser el viernes 6 de septiembre, el Teatro de Martínez. Después voy a dar bien la dirección. Te voy a avisar cuando se pongan en venta las entradas. Bueno, es un teatro que tiene pocas localidades, así que seguramente, como el año pasado, vamos a estar muchos caminantes compartiendo este nuevo espectáculo que se va a llamar Ni Más Ni Menos que Rincones. Me gusta, me gusta frenar, me gusta ese ratito para conocernos, para encontrarnos, para poder compartir un poco de música, un poco de poesía. Seguramente estarán aquellos que vienen participando en el programa. Trataremos de empezar a recorrer otros lugares, también para seguir compartiendo este viaje, que tiene distintas formas. A veces la cangú, a veces la montaña, a veces el bosque y muchas veces la soledad. Ese lugar sagrado a donde vamos para encontrarnos con nosotros mismos.